Bueno chicos, bienvenido a un nuevo video para mi canal Hoy les voy a mostrar las maneras más eficientes de tener monedas La primera va a ser buscar cosas de la superficie Que bueno, les voy a mostrar más o menos los lugares por los que pueden ir Bueno, el primer método, pero no más fácil, es los cofres de las nubes Que puede salir o no puede salir, como por ejemplo ahí A mí no me salió, pero a veces cuando sale puede salir 50 o más de plata Otro método puede ser de los árboles grandes, que yo solo tenía un cofre Y por suerte me dio un poco de plata Bueno, los otros métodos pueden ser estando por ahí por el pasto Que te podés encontrar algunas O puede ser por abajo en algunos lagos, como ahí se ve Que bueno, da poco, pero por lo menos da Bueno, después este método que es diferente, que es por el mar Que es diferente a los otros, nada más que porque es más difícil Nada más, es lo mismo porque te dan las mismas monedas Pero es más difícil Bueno, este es otro método Que no es por la superficie, ya es por la parte de abajo Por el infierno Ven que ahí me dio 3 de oro Que por esta parte da bastante Y también hay que romper jarrones, eso es lo importante Acá también me da bastante de oro Me dio 2 de oro Y lo que les digo que es importante romper jarrones Ahí ven Me suelta 15 de oro Que es bastante Los cofres también te dan un montón Y bueno, por el infierno es efectivo Bueno, y después este método que es por las cavernas Que tenés que obviamente buscar esos cofres de madera Para buscar llaves, romper jarrones también Pero este método no es tan eficiente Porque yo mientras abría los cofres No me encontraba ninguna moneda Y ahí si querés ir para buscar monedas Yo creo que sería nada más para matar a los enemigos Y tampoco que sea tan eficiente Porque es complicado en el hard mode Y también en el modo normal Ahí como se ve, yo me morí Y perdí la mitad de las monedas que tenía Bueno, y el último método Que yo creo que es uno de los mejores también Después de ir abajo al infierno No lo grabé Pero yo creo que sería Aprovechar la luna de sangre Los piratas, todo eso Porque matando a todos los enemigos Te pueden dar monedas Y yo creo que es mucho mejor Bueno chicos, eso fue lo último Esas son para mí Las maneras más eficientes De conseguir monedas Yo digo para mí Porque yo usando esas cosas Gastándome un montón de monedas Para cables Para el arma tiburón Creo que se llama Gastando todo para eso Todavía me quedan Tres de platino Que serían 300 300 de oro Y me queda plata Me queda un montón de bronce Y bueno Para mí Esas son las cosas Y bueno Acá terminaría el video Si les ayudo Me gustaría que se suscriban Que le den like Si necesitan algo más Me ayuda Me gustaría que lo comenten Así les puedo hacer otro video Y bueno Si les ayudo Like y suscríbanse Acá termina el video Y bueno Ojalá poder vernos en otro Nos vemos Y bueno Chau